Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y saludo a Guillermo Quiroa y a todos aquellos que se están uniendo a la transmisión. Ana Lucía Franco Londoño, muy buenas tardes, bienvenida. Vamos a iniciar entonces con la sesión del día de hoy. Y pasaré a compartir mi pantalla. Vamos a iniciar. A nosotros es un gusto poder compartir con ustedes en esta tarde noche. Y vamos a empezar a hablar precisamente sobre la publicidad digital, específicamente hacia medios turísticos. Hoy vamos a dividir nuestra charla en tres secciones y cada una de las mismas tiene sus particularidades. Es así que iniciamos con esta transmisión. Como siempre les reitero, pueden hacer sus comentarios, pueden dejar sus saludos, pueden hacer sus preguntas a través de la caja de YouTube. Y la sesión va a quedar grabada a través del canal por si luego quieren entrar a hacer una revisión del contenido que aquí estamos dando. Y que todo esto es parte del programa de aceleración para el sector turístico en compañía de las de Guías, de la Universidad de Caldas, del Consejo Turístico del Cluster de Valle de Tensa, de las regiones de Santander, especialmente de Lebrija y de otros invitados y gente que nos apoya, que ya les estaré dando el listado completo para que ustedes puedan conocer quiénes son los que están haciendo ese esfuerzo de estar en este momento impulsando estas iniciativas para todos ustedes. Iniciamos entonces la publicidad digital en medios turísticos. Ya no es un secreto que todos y cada uno de nosotros debemos hacer inmersión en los medios turísticos. Pero ahora la gran interrogante es una vez pasada, una vez con esta coyuntura, con una nueva normalidad, cuáles son las diferentes directrices o cómo debería empezar yo a realizar un contenido de mejor calidad dentro de mis canales digitales. Específicamente en lo que tiene que ver a la promoción de anuncios. ¿Por qué es importante tener esta promoción en los canales digitales? Un anuncio nos va a garantizar un mayor alcance hacia un público objetivo. Un anuncio nos va a permitir que podamos llegar a ese público objetivo. Un anuncio en las diferentes plataformas digitales para el sector turístico va a lograr que también nosotros podamos tener interacción con ese público que necesitamos tener. Es así que dentro de las diferentes variantes que tenemos, la publicidad digital hoy juega un papel sumamente importante. Tener los anuncios dentro de las diferentes plataformas nos garantiza diferentes puntos de encuentro con todos y cada una de las personas que estamos queriendo captar. Algo relevante que vamos a vivir en esta sesión es la promoción del producto interno. Entonces me gustaría que los que están en este momento uniéndose a la transmisión nos digan desde dónde nos saludan y cuál es el interés o cuáles son las proyecciones que ustedes tienen en relación a los anuncios en medios digitales para que esta charla también resuelva a esas preguntas. Nosotros les estamos saludando, para nosotros es un gusto saludarles desde la ciudad de Guatemala y vamos a seguir entonces con la sesión. Una vez que nosotros entendimos y dimos una introducción a la importancia de la publicidad en medios digitales, empezamos con la primera fase. ¿De la importancia o las características que estos anuncios deben obtener? Como les indicaba, la sesión de hoy se va a partir en tres secciones y la primera sección habla sobre la generación del contenido. Es importante que los anuncios en medios digitales vayan mucho más allá de generar un texto, mucho más allá de colocar un maje, sino que tienen que establecer diferentes reglas y puntos de interacción para que a las personas que los ven les sea más comprensible, para que realmente despierten la necesidad de poderse encontrar en el lugar que estamos promocionando y para que nosotros también tengamos un componente de identidad a través de estos anuncios. La digitalización nos permite ya no solo colocar mensajes planos, sino mensajes inmersivos. Y este es el primer concepto que quiero que tengamos en cuenta. Cada uno de nuestras acciones de publicidad dentro de los medios digitales tiene que tener un carácter netamente inmersivo y eso quiere decir vivencial. Tenemos que hacer que las personas a través de los anuncios se enamoren del destino que estamos colocando, que puedan proponerse como una meta visitar ese destino y más allá se interesen verdaderamente no solo por viajar hacia el punto, sino por toda la gama de productos, de servicios y de facilidades que van a encontrar dentro del mismo. Es así que vamos a empezar a desglosar cuáles son las características que la publicidad digital, específicamente hablando de anuncios, debe compartir. Dentro de esto, nosotros vamos a observar que tenemos que tener diferentes técnicas, dentro de las cuales vamos a enumerar primero el storytelling. Cuando nosotros hablamos de una técnica de storytelling, estamos desarrollando nuestra habilidad de contar historias. Un storytelling específicamente para el sector turismo permite que nosotros podamos tomar los diferentes destinos que estamos publicando y transformarlos en historias, puntos de interés para las personas que están con nosotros y que comparten específicamente todas esas vivencias que queremos transmitir a través del storytelling. Una de las técnicas importantes y que vamos a abordar en estas sesiones es precisamente cómo crear un storytelling efectivo para destinos turísticos. El concepto de storytelling en una forma muy básica es eso, contar historias a través del contenido, hacer que las personas lleguen a nosotros a través de esta historia y emocionarlas. Mucha de la identidad, cuando estamos hablando específicamente de las regiones que estamos impulsando, incluso de algo tan particular como puede ser un hotel, un restaurante, un sendero, un centro recreativo, algunas piscinas o termales, tienen que contar de alguna manera todas las experiencias que se pueden vivir dentro de los mismos. Entonces, hay tres técnicas importantes que nosotros tenemos que abordar. Primero, el storytelling, que más adelante les estaré mostrando un ejemplo. Luego viene el storiescaping. ¿A qué hace referencia el storiescaping? Hace referencia a que si en el storytelling yo estoy contando una historia hacia las personas de lo que pueden encontrar dentro del mundo que estoy promocionando, que puede ser una región, que puede ser un hotel, que puede ser específicamente un restaurante, el storiescaping tiene la diferencia en que nosotros vamos a contar esa historia, pero no desde el punto de vista del dueño o de quien promociona el lugar, sino desde el punto de vista de la persona que llega a ese lugar. Por eso es una de las técnicas que vamos a estar ahondando en estas sesiones y que se va a convertir en algo sumamente importante. Como les mencionaba hace unos minutos, el turismo tiene que ser totalmente inmersivo. Y cuando hablamos de inmersivo es brindarle una experiencia a las personas que antes de llegar de manera física a los lugares que nosotros estemos promocionando, ellos puedan encontrar diferentes propuestas de valor que los sirven. Una de ellas es la cultura, otra de las cosas es el lugar en sí, el ambiente. Otra de las cosas que nosotros podemos promocionar es la seguridad, las facilidades, lo que se puede vivir en torno a ese lugar que estamos promocionando. Es aquí que vamos a hablar, entonces, en un tercer momento, las experiencias inmersivas. Experiencias inmersivas, como lo hablamos en la primera sesión, que contamos específicamente con virtudes virtuales. Estamos contando con videos donde nosotros podemos explicar qué es lo que hacemos, qué es lo que se vive, que las personas puedan sentir un poco más palpable la experiencia dentro de las experiencias inmersivas. ¿Por qué no decirlo? También es viable poder generar audios donde, por ejemplo, mostremos cómo es un amanecer y cómo se escucha ese amanecer a través del canto de los pájaros o incluso cuando estamos en algunas fincas, si hablamos en un ejemplo del eje cafetero, se pueden escuchar cómo los grillos cantan de noche o cómo las ranas también tienen su sonido singular en los estanques. Todo este tipo de cosas van a ayudar a enriquecer y son técnicas que nosotros tenemos que empezar a promover y a tener totalmente claros a la hora de considerar generar anuncios para este sector. Vamos a hablar un poco, en este momento, a iniciar a hablar sobre el contenido. En este momento, nosotros estamos desarrollando, primero, cuáles son las técnicas que yo puedo utilizar para que ese contenido sea totalmente efectivo y luego vamos a estar ahora hablando sobre cuáles son los tipos de contenido que me van a permitir precisamente que todas estas experiencias sean traducidas hacia un lenguaje en medios digitales. Es que vamos a encontrarnos con diversos formatos que van a ayudar a que nosotros contemos precisamente esta historia. En un primer momento, vamos a hablar de la experiencia del video, justo como lo que ustedes están viviendo acá. Sin la experiencia del video, la digitalización sería un poco plana y el primer formato que yo les recomiendo que utilicen para que puedan crecer dentro de sus anuncios y dentro de su contenido general es utilizar el video. A veces nos perdemos y creemos que tenemos que generar el video con una edición profesional para poderlo colocar en redes sociales. Si bien es cierto, eso ayuda muchísimo y es importante para las personas también el grado de ser espontáneo es algo que da mucho valor. Y cuando yo hablo de grado de ser espontáneo, pues los estoy invitando a que tomen su celular, a que ustedes hagan las diferentes tomas de video, que lo hagan incluso tipo selfie, que ustedes saliendo en un primer plano y al fondo se pueda descubrir el resto del entorno de lo que las personas viven y que ustedes a través de su teléfono puedan ir mostrando ese destino que están promocionando, ese hotel que están promocionando, ese restaurante, ese lugarístico. Y por qué es importante que nosotros adoptemos el formato de estilo selfie. Porque hace que las personas tengan la vista uno a uno. ¿Y esto a qué se refiere? A que las personas pueden tener la vista desde el celular como si ellos lo estuvieran viendo con sus propios ojos. Y eso es parte de la experiencia inmersiva a la cual hemos estado haciendo énfasis. Luego, vamos a hablar blog. Es importante que nosotros empecemos a generar un blog. Y hay herramientas gratis como Blogger, como WordPress, donde tú puedes en 10 minutos armar una plantilla y empezar a tener un bloque para distribuir tu contenido. Incluso dentro de Facebook hay una función que se llama crear notas. Y ahí tú puedes empezar a escribir pequeños bloques de contenido que ayuden a las personas a conocer más sobre el lugar al que tú estás promocionando. Este lugar, pues, yo estoy orientándome ahora hacia turismo interno, pero no necesariamente tiene que ser turismo interno. Puede ser hacia turismo internacional. Lo importante es que empecemos a generar pequeñas notas y empecemos a contar dentro de nuestros anuncios o como destino de los anuncios este blog. Pero una de las particularidades que nosotros estamos proponiendo es que lo hagan desde el punto de vista del turista. Dentro del sector en el que nos movemos muchas veces, pues, tenemos claro que las personas tienen que llegar hacia nosotros, pero se nos olvida un detalle importante, que nosotros en algún momento también somos turistas. Y es donde tenemos que ponernos en ese rol de turistas y empezarle a contar a las personas por medio del blog o de un video cómo podría ser esa primera experiencia, cómo podría ser ese descubrimiento. ¿Cómo ellos pueden encontrar en el entorno y vivir todo lo que está alrededor? Voy a darles un pequeño ejemplo. Cuando uno viaja, por ejemplo, a algunas ciudades, ahora me voy a trasladar hacia un ejemplo en Guatemala. Cuando tú viajas a algunas ciudades que están a las orillas del lago de Atitlán, considera uno de los lagos más bellos del mundo, el generar contenido sobre qué puedes hacer en cada ciudad aporta mucho valor. ¿Por qué? Porque alrededor del lago existen doce pueblitos. Mucha gente se ha olvidado que esos doce pueblitos tienen los nombres de los doce apóstoles, tomándolo desde un punto de vista bíblico. Pero al mencionar este detalle, también nosotros estamos rescatando el sincretismo, que quiere decir esa unión entre las costumbres, entre lo comercial, entre el día a día y la localidad. Entonces, nuestro blog debería hacer unas pequeñas reseñas sobre, por ejemplo, decir, qué encuentro en San Juan, todos terminan la laguna. Quiere decir que los pueblitos se llaman San Pedro la Laguna, San Juan la Laguna, San Marcos la Laguna, y cada uno de ellos tiene una particularidad, mientras que en San Pedro tú puedes encontrar algunas cosas de carácter holístico, donde puedes encontrar incluso actividades como para hacer yoga. En San Juan la Laguna tú te encuentras mucho el tema de artístico, pinturas, la ejecución de telas. En San Marcos la gastronomía es importante. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos generando el contenido a través de video o el blog, desde el punto de vista del turista, nosotros tenemos que decirle, a través de nuestros anuncios, ya sea de texto, de video, y ya vamos a pasar sobre los anuncios gráficos, ¿qué es lo que ellos pueden encontrar? ¿Cuál es la riqueza y la diferenciación que hay entre, si bien estás promocionando una misma región, pero esta región se compone a su vez de otras locaciones y cada locación tiene su particularidad. Eso va a aportar muchísimo y va a hacer que también tú te conviertas en un punto de referencia, no solo para que te compren destinos, sino también para que las personas se sientan totalmente seguras de que están con un experto que los está ayudando en todo momento. Otra de las cosas que nosotros vamos a estar revisando es, ¿por qué no decirlo? El podcast, grabaciones de audio, no son nuevas. Realmente los podcasts han nacido desde hace unos, por lo menos unos seis años atrás, pero es en este momento donde nosotros tenemos que empezar a, que su uso sea más expandible. Y es aquí que no es lo mismo incluso ver una imagen, no es lo mismo leer, porque hay muchas personas que les gusta escuchar, que van en sus autos y van decidiendo hacia dónde van a viajar, y es allí donde tú les puedes dar otro medio para encontrarse a través de un podcast, generando un audio donde describes cómo es el lugar que estás promocionando, por qué deberías ir, cómo se maneja la comida, cuánto cuesta estar allí. Todas esas facilidades son importantes que las puedas colocar desde el podcast. Entonces, te vamos a compartir algunas herramientas para que tú precisamente puedas empezar a generar estos contenidos. No se vayan a ustedes a perder dentro de estas sesiones. También les vamos a mostrar dónde se ubican todas y cada una de estas herramientas. Y hoy estamos haciendo una pequeña revisión sobre cómo generar los contenidos, cuáles son las bases. Primero empezamos sobre las técnicas. Ahora estamos hablando sobre los formatos. Si ustedes pueden notar, no estamos poniendo todos los formatos de contenido que están disponibles, sino estamos orientando a aquellos formatos que van a servir exclusivamente para la promoción y para los anuncios que infieren hoy para nuestro objetivo, que es la reactivación del sector turístico. Bueno, hay tres herramientas importantes que nosotros deberíamos considerar. Porque muchas veces nos preguntan, ¿Generar un podcast tiene un costo elevado? ¿Generar videos tiene un costo elevado? ¿Generar diseños tiene un costo elevado? Yo te diría específicamente que no. En primer lugar, yo te mostraría que tú tienes que buscar para generar podcast o audios grabados y lo puedas hacer desde tu teléfono y ahí mismo tú puedas agregar introducciones, audio de fondo, tú puedas generar una experiencia muy buena en relación al audio. Te aconsejamos que utilices la herramienta Anchor. Esta es una app que tú puedes estar descargando a través de Google Play y también desde Apple. Se descarga la app y automáticamente va a grabar. De ahí puedes hacer tus grabaciones, grabaciones que pueden durar desde un minuto hasta un promedio, una hora, tú quieres. Y todas estas grabaciones, tú luego las puedes distribuir hacia plataformas, incluso como Spotify o Google Podcast. Entonces, ahí tienes una buena apertura para que puedas empezar a generar contenido de audio. Lo importante de estas grabaciones es que luego tú también las puedes descargar y puedes hacer que el mismo contenido sea escuchado a través de redes sociales. Entonces, es importante que tú tengas estas herramientas dentro de tu radar para temas de publicidad. La segunda de las herramientas que vamos a mostrarte que es esto, donde estamos interactuando en este momento, incluso estamos haciendo un en vivo, es YouTube. YouTube, para nadie es un secreto que es el segundo buscador más grande del mundo y cuando yo me hablo del segundo buscador quiere decir que las personas aquí están constantemente consultando sobre educación, sobre viajes, sobre cómo realizar algunas cosas, cómo se ve en ciertas ciudades. Este es un repositorio directamente de información y es un repositorio visual y de audio. Entonces, empezar a generar un canal de YouTube ya no es tan mala idea cuando tú puedes tener un celular, puedes generar tu canal y puedes empezar a grabar estos videos para luego subirlos. Entonces, considera ahora para tu promoción tener el canal de YouTube. Y luego viene una tercera herramienta que vamos a estar mostrando que se llama Canva y en Canva básicamente lo que tienes que hacer es entrar con tu correo electrónico, sea de Gmail, incluso puedes entrar con tu Facebook y esta herramienta de diseño para no diseñadores. Entonces, al final de la charla yo me voy a permitir hacer en este momento en lo que explico las características de las diferentes herramientas que estamos presentando. Yo voy a abrir en las pestañas mientras carga un poco las diferentes páginas para que ustedes puedan ver dónde puedan generar los diferentes canales y puedan conocer las herramientas. Entonces, voy a proceder a abrir las páginas para que podamos verlo y la finalidad de estas sesiones es que tú también puedas encontrar esas herramientas que te van a ayudar precisamente a poder crecer en los medios digitales. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento y lo primero que te voy a mostrar es Anchor anchor.fm y dentro de Anchor les voy a dar las características. Solo tiene una particularidad. Anchor está en inglés pero cree en lo que utilizar bueno, está en inglés la página pero la app sí está en español y cuando tú puedas descargarla te vas a dar cuenta que es sumamente fácil poder generar este contenido. Entonces, nuestra sugerencia es que utilices la app de Anchor para generar estos podcasts. La imaginación ese tema de identidad va a jugar un papel importante a la hora de promocionarte en medios digitales. Es así que en pantalla vas a poder ver que Anchor se puede incluso escuchar a través de la web y qué es lo que va a hacer exitoso o no tu podcast. Ese componente de identidad y de participación que tú le des a las personas habla de todo aquello que te apasione dentro de tu región. habla de todas esas particularidades que la hacen única. Por ejemplo, cuál es la vegetación que se da. Puedes estar hablando sobre leyendas. Cuando nosotros estamos hablando un poco de la narrativa o de leyendas es mejor incluso hacerlo a través de un podcast de audios. ¿Por qué? porque despierta la imaginación de las personas y ahí es donde consideras y logras esa inmersión. Entonces, herramientas potentes como Anchor te van a ayudar a generar esa promoción. Luego, también vamos a trasladarte como ya te había indicado hacia otro tipo de herramienta que es el canal de YouTube. Voy a hacer una aclaración. en su momento me han preguntado si a través de YouTube yo puedo hacer en vivos. Si lo estás haciendo desde una computadora, sí. Si lo quieres hacer desde una app y de un teléfono, sí debes esperar tener cierto número de audios producidas. Quiere decir que la suma de todos tus videos deben tener alrededor de 2.000 horas para que ya puedas empezar a generar esas transmisiones en vivo. Eso es lo que tienes que considerar. Pero, de allí ahora hablando un poco en materia de YouTube que seguramente ya lo estás viendo en pantalla, vamos a poder encontrarnos de que es un repositorio grande donde ustedes pueden ver en pantalla de que hay canciones, de que hay temas para niños, de que hay temas de cultura, que hay noticias, que en la esquina superior izquierda tenemos la transmisión un ejemplo de la transmisión que se está haciendo. Entonces, YouTube presenta precisamente todo este tipo de información y es una muy buena fuente que nosotros podemos aprovechar a nuestro favor para promocionar en medios digitales todas y cada una de nuestras ubicaciones y hacer que el turismo sea más inmersivo, que cuente una historia y que haga partícipe de esa historia a quien queremos que no solo compre el destino, sino que regrese y que tenga una bonita experiencia. YouTube por sus características nos permite entonces llegar a esas latitudes y luego vamos a empezar a descubrir también otra pequeña herramienta que es Canva. También voy a hacer una aclaración. existe la app que está en español y con esta app pues tú puedes directamente desde tu smartphone generar diseño gráfico, anuncios de una manera muy fácil y te invito a que tú empieces a descubrir estas herramientas. En este momento por la naturaleza de la sesión no me voy a detener sobre el uso de Canva, de Anchor o de YouTube pero te invito a que tú ingreses a los diferentes links y puedas empezar a utilizarlos. Entonces Canva como puedes ver presenta un repositorio donde nos da plantillas o formatos ya listos para ser llenados y nosotros podemos generar videos, videos para YouTube, podemos generar animaciones para redes sociales, podemos generar piezas gráficas como para Facebook, podemos generar tarjetas de presentación, brochure, anuncios, podemos hacer muchas cosas en Canva y esto es una forma muy sencilla en cómo podemos nosotros generar ese contenido adecuado que necesitamos para poder ampliarnos hacia el mundo digital. y un saludo a Nelson, él nos dice que está muy de acuerdo con el video tipo selfie que su experiencia incrementa la confianza con el operador y las experiencias turísticas, muchas gracias por tu comentario Nelson. Fernando de la Montaña, un cordial saludo desde el clúster de turismo por naturaleza en Boyacá, un saludo y un fuerte abrazo hasta Boyacá y también tenemos un cordial saludo desde Chintibá, Boyacá también desde Boyacá, entonces un saludo a todos, vamos a seguir con la ponencia de la tarde, espero que estén disfrutando la sesión y que también la puedan compartir a todos aquellos que no pudieron estar en este momento en vivo pero que seguramente les va a ser de mucho interés estar en esta sesión. Bueno, vamos a la segunda parte, la formación de los anuncios, ya les expliqué un poco cuáles son las técnicas para empezar a considerar antes de formar un anuncio, cuáles son los formatos que deberíamos estar utilizando en los anuncios, algunas herramientas que nos van a ayudar a crear estos anuncios y ahora si vamos a entrar de lleno en esta etapa 2 sobre cuáles son específicamente esos anuncios y todo lo que tiene que ver con la formación de los mismos. Es así que vamos a hablar de dos herramientas de promoción o dos plataformas que reinan en el mercado digital en este momento de YouTube, de perdón, de Google y como tal la búsqueda de Google que incluye a YouTube y vamos a hablar de Facebook y cuáles son las diferencias, en qué momento vas a utilizar cada uno de las diferentes plataformas y cuáles son los rendimientos que vas a poder encontrar en las mismas. Para que tú tengas una idea, estas búsquedas se componen en dos formatos, las búsquedas activas que son las que utiliza Google y luego vienen las búsquedas pasivas como hemos clasificado en torno a la plataforma de Facebook. No quiero decir con esto que en Facebook no hayan búsquedas activas, pero sí quiero decir que por su naturaleza o cómo funcionan, el porcentaje en cómo se mueven tiene más búsquedas activas Google, definitivamente que las búsquedas activas que tú vas a encontrar en Facebook. Bueno, entonces, primero, dentro de la formación de anuncios tenemos que comprender que en Google todo lo que nosotros pongamos ahí se traduce a una búsqueda activa y eso qué significa? Significa que si puedes ver el ejemplo estamos tomando un pedazo del buscador y ponemos en el mismo vía esa colvia y automáticamente nos muestra un anuncio donde dice vuelos a Colombia, aprovecha tickets baratos, ofertas de paquetes y paquete a cada ajena. Sí? Entonces, qué es lo que está sucediendo con esta formación de los anuncios a búsqueda activa? Les llamamos activas porque las personas toman directamente el buscador y escriben lo que necesitan y el buscador les traslada de regreso un resultado. Como puede antes de que empiece la palabra vuelos a Colombia hay una etiqueta o un pequeño texto en negría que dice anuncio. Nos está indicando de que nosotros podemos hacer precisamente estos medios de publicidad dentro del buscador de Google. Esto es un anuncio en la búsqueda activa. ¿Cómo se compone un anuncio en la búsqueda activa? Primero por el link de destino que en este caso es www. tiquetesbaratos.com Dentro de ese link hay una pequeña llamada a la acción. ¿Cuál es esa llamada a la acción? El número de teléfono. Si estuviéramos dentro de un celular ese número de teléfono pulsar encima automáticamente marca la con la agencia. Una de las cosas que nosotros estamos viendo luego es el título o enunciado. Nosotros hicimos un pequeño ejercicio donde estamos diciendo viajes a Colombia. ¿Qué está buscando el usuario? Viajes a Colombia. ¿Qué está volviendo el buscador de Google? Vuelos a Colombia. Ve la palabra Colombia activó por el simple hecho de tener la palabra Colombia en lo que busqué el anuncio hizo referencia. Si alguien quiere viajar a Colombia está buscando vuelos a Colombia. Esa es la relación que hizo. Y nos trae desde el texto sin ni siquiera entrar a la página porque no estamos entrando. Nos dice tres cosas. Primero una llamada a la acción aprovecha. Ese aprovecha quiere decir compra. Ese aprovecha quiere decir llama ahora. Ese aprovecha quiere decir entra a revisar. Y nos está diciendo que lo que vamos a encontrar una vez abre el link si lo abriera son ofertas. Y luego nos da un pequeño texto. Este texto normalmente incluye el concepto de cero clics que es esto que las personas antes de entrar a la página puedan tener información incluso información importante que los ayude a decidir sobre la compra sin entrar a la página pero entre la página es importante que tengas contenido ahora sólo estamos evaluando los anuncios y el texto nos dice las mejores tarifas en tiquetes baratos reserva ahora ese reserva ahora o ese aprovechazón llamada a la acción crean un sentido de urgencia cuando ustedes estén haciendo sus anuncios creen precisamente ese sentido de urgencia y luego nos dice viaja ya por Colombia por eso es que esa frase de viaja ya a Colombia activó el texto cuando yo puse viajes a Colombia y nos da algunas características sobre la importancia de comprar en este caso en esta agencia porque nos dice que vamos a encontrar flexibilidad y cambios o sea que podemos cambiar las fechas pagar en cuotas podemos viajar seguros que tenemos atención 24 7 quiere decir todo el tiempo que hay tanto nacionales como internacionales y vuelos y directa y luego nos presenta otros links donde nos envía directamente a las ofertas de paquetes y hay un paquete en especial que seguramente es el que más está buscando la gente que es cartagena entonces por eso lo muestra como relevante eso así se compone una búsqueda activa comprender cómo funcionan las búsquedas activas y pasivas nos va a ayudar precisamente la naturaleza de los mismos y podamos saber cuál nos va a dar mejor rendimiento y por qué cada uno se comporta como tal en algún momento sé que has escuchado el dicho o alguna persona decir yo coloqué un anuncio en facebook pero no está teniendo rendimiento no hay likes la gente no me está hablando y es porque no está siendo orientado el mensaje de una forma adecuada entonces es por eso que decidimos en esta tarde poderte mostrar cuáles son esas diferencias ahora vamos a hablar sobre la formación de los anuncios o la búsqueda pasiva en facebook cuando hablamos de búsqueda pasiva porque le decimos búsqueda pasiva normalmente cuando tú entras a facebook tú vas a ver las publicaciones de tus amigos de tus familiares y dentro de todos esos de esas publicaciones te vas a encontrar estos anuncios siempre son orientados según algunas otras búsquedas que tú hiciste antes quiere decir que si en algún momento en facebook tú le diste clic a algo relacionado con viajes o buscaste viajes o buscaste información sobre algún lugar así es como se activan estos anuncios entonces pero a nivel de sugerencia y te aparece algún anuncio similar al que tienes en pantalla dentro de tu móvil la particularidad es el mensaje y el mensaje cambia si bien es cierto puede tener componentes iguales al de la búsqueda activa estos mensajes si se apoyan con imagen y se apoyan con botones un poco más visible en este caso del media rewards te damos la oportunidad de conocer venidor a precios increíbles el mensaje es muy corto no lo pienses más y haz clic esas llamadas a la acción de no lo pienses aprovecha bien seguro son textos que nosotros tenemos que considerar a la hora de hacer nuestros anuncios para que sean efectivos bueno vamos a encontrar una foto del destino como tal para invitar a la gente que eso no es una foto cualquiera es una foto incluso de estudio para que la experiencia visual desde el inicio sea buena y eso es algo que debes conseguir a la hora de generar publicidad bueno y luego nos da una pequeña línea donde nos dice que cuesta 275 euros nos indica cuál es la página donde podemos encontrar más información y hay un pequeño botón que dice book now el book now es la reserva nos está invitando a que si pulsamos sobre la imagen o sobre el botón nos va a llevar a la página donde podemos hacer la reserva entonces es así como funcionan los anuncios de facebook son porque les decimos pasivos porque no necesariamente responden al momento de hacer una búsqueda sino que estos tú buscas primero y después conforme a tus gustos van a ir apareciendo dentro de tu aplicación o dentro de las publicaciones que tú ves en la página en la página de facebook lo mismo sucede en instagram recordemos que facebook e instagram son dos plataformas que funcionan bajo la misma empresa bajo un mismo administrador comercial y muy pronto también whatsapp va a funcionar bajo este sistema de anuncios entonces tenemos que tener muy presente cómo funcionan los mismos y los diferentes tipos en cómo podemos organizar estos anuncios bueno ahora vamos a hablar precisamente de la organización de estos anuncios te voy a dar algunos ejemplos de cómo tú puedes crear anuncios con poco texto pero que sean que tengan impacto y que tengan un sentido para las para las personas estas que te voy a dar específicamente tres ejemplos el primero vamos a hablar del destino como objeto a qué me refiero con esto una de las técnicas o de las formas de crear un anuncio efectivo es que tú tomes el destino y lo hagas el objeto o el punto de llegada nosotros cuando hablamos de destino puede ser un lugar y ese lugar puede ser una ciudad puede ser incluso un restaurante un punto de la ciudad puede ser un lugar alrededor de una ciudad una locación entonces lo importante es que así es como se forma el destino y aquí te voy a dar otro ejemplo por ejemplo dice Colombia que estamos que están vendiendo en esta imagen vamos a hacer un pequeño análisis primero estamos tomando a Colombia como destino y tenemos una foto de uno de los lugares emblemáticos de Colombia pero podemos ver que se transpone a la foto algo que dice algunos detalles que es una revista o una guía de viajes específicamente estamos enriqueciendo con la imagen de fondo estamos invitando al colocar esta guía de viaje al frente a las personas a que descubran el destino y podemos ver que hay algunos elementos por ejemplo una ficha que dice número uno ese número uno no está puesto de una forma arbitraria sino que tiene un objetivo decir que es uno de los destinos soñados entonces cómo puedes empezar a generar tus anuncios de una forma efectiva es que tú pienses en que tu destino debe ser el objeto qué es lo que las personas están buscando bueno yo voy a poner la ciudad de vamos a un ejemplo de cartagena y la voy a poner como ese objeto cuál es la causa del anuncio del objeto del anuncio que conozcan cartagena y cómo lo voy a apoyar yo voy a transponer una imagen de cartagena y luego voy a poner alguna guía o algún objeto que invite a viajar en este caso ellos pusieron una guía de viajes pero yo pude haber puesto un ticket de avión yo pude haber puesto por ejemplo un reloj pude haber puesto unas maletas o una mano con alguien tomando una fotografía todos estos elementos van a enriquecer el anuncio de una forma visual y van a hacer que tu anuncio tenga esa impresión ese efecto de invitación entonces cuando nosotros estamos trabajando imágenes aquí te estamos dando la introducción para que tú puedas desarrollar precisamente ese esquema esos esquemas que nosotros te estamos proponiendo de una manera sencilla y que hagan que tus anuncios tengan un mejor rendimiento son pequeños tips claro que hay muchas más vertientes que hay que considerar y que las estaremos abordando en futuras secciones otro de los aspectos o de los ejemplos que queremos mostrarte es como tú también puedes utilizar al destino como un premio si una de las estrategias que se están contemplando dentro del sector turístico es precisamente que tú al destino le des lo trates como un premio la experiencia el sincretismo esa identidad no se trata de viajar a un lugar por viajar y simplemente conocer y no tener mucho sentido de lo que tenemos al frente o lo que estamos viendo entonces en este ejemplo te vamos a mostrar que dice luna y cuáles son los mejores destinos si yo si hiciéramos un ejercicio mental y les preguntara cuáles son los destinos que ustedes creen que si se han casado se van a cansar o quisieran visitar como luna de miel seguramente a cada uno de ustedes empezarían a formularse diferentes ubicaciones lo atractivo de este anuncio es que deja de la incógnita y está tratando de que no importa cuál sea el destino lo importante es la actividad y en este caso es luna de miel y te habla de los mejores destinos para una agencia de viejes el tener esta variedad o este grado de incógnita va a provocar que las personas empiecen a preguntar y empiecen a decir bueno cuáles son los destinos que tú tienes disponibles para luna de miel esto lo vamos a acompañar de algunos elementos como tú puedes ver no es necesario que estén totalmente cargado sino que podamos más específicamente poder contemplar dentro de los dentro de dentro de los diferentes características cuáles son las potenciales formas del anuncio primero vamos a encontrar un texto bien definido donde el mismo utiliza una letra tipo bold la cual hace que resalte resalte la actividad luego vamos a tener una letra complementaria tipo cursiva donde nos habla de los destinos y generando esa llamada la acción de una forma visual y luego vienen algunos elementos que sin mostrarnos directamente a una pareja nos habla de la luna de miel a través de la figura de los corazones entonces es así como nosotros podemos formar y podemos empezar a decirle a las personas que a través de nuestra agencia de viajes ahora me voy a trasladar al ejemplo agencia de viajes tenemos diferentes destinos a promocionar hay una particularidad en los anuncios que quiero que ustedes revisen y que lo vamos a ver en el tercer ejemplo que dentro de los anuncios específicamente de turismo los colores azules juegan un papel predominante e importante y es porque dan la la facilidad de tranquilidad porque dan esa seguridad y porque dan el sentido de amplitud entonces por eso es que ustedes ven que muchos de los anuncios que estamos se están conformando y que se están organizando tienen fondos entre azules celestes colores eso no quiere decir que solo debas utilizar esto pero si quiere decir que dentro de la psicología el color que también juega un papel importante a la hora de hacer anuncios tú puedas precisamente aprovechar esta forma de visualizarlos y en su construcción voy a pausar un momento voy a responder una pregunta dice cuál es la sugerencia dice que si en el caso de si quisieran hablar de un destino como Boyacá Colombia si se puede poner la palabra Boyacá o el nombre de cada población por aparte por ejemplo Duitama Colombia estimado Nelson cuando tú estás promocionando un destino tienes que ser lo más preciso posible entonces qué quiero decir con esto que si tú estás en Duitama específicamente es indispensable que tú puedas colocar dentro del anuncio la palabra Duitama y que puedas también empezar a hablar sobre las características de Duitama si tú hablaras sólo de Boyacá estás hablando sobre la región pero de una manera más general ¿verdad? entonces ya no sólo estás promocionando Duitama sino también estás promocionando en Boyacá como tal y todo lo que podemos encontrar dentro de entonces depende el objetivo si tú quieres que lleguen a Boyacá y que de Boyacá puedan disfrutar las diferentes localidades pues lo correcto es decir Boyacá Colombia si tú quieres que vayan a Duitama específicamente tú tienes que decir Duitama Boyacá en Colombia y si quieres que específicamente vayan a abordar el país pues simple y sencillamente pones viaje a Colombia entonces ya una vez las personas llegan a Colombia pueden llegar a decidir a dónde más ir pero para este ejemplo que nosotros estamos promocionando la región yo les sugiero que sean lo más puntuales posible y que puedan poner el nombre específico del lugar hacia dónde quieren ir eso te va a dar mucho mayor rendimiento vamos a entrar al tercer ejemplo el destino como complemento ¿qué es lo que sucede? nosotros cuando estamos generando anuncios de publicidad queremos promocionar un destino pero también se nos olvida un pequeño detalle que las personas más allá de visitar el destino por ejemplo si estuviéramos promocionando una playa pues cuántas playas pueden haber en el mundo o lugares a donde pueden ir pero si tú le das un sentido a ese anuncio y le das un sentido al destino es más fácil que las personas lo consuman y es más fácil que también las personas se decidan por el mismo entonces en este ejemplo de eDreams podemos observar algo que dice licenciatura en París uno normalmente asocia a París con una ciudad romántica como para ir a visitar caminar pero ¿qué te parece no ir solo a caminar y visitar? ¿qué te parece ir a estudiar ahí? ¿qué te parece que tu estiria en París no sea solo de unos días sino que también pueda ser de unos meses puede ser una maestría que al llegar a París tu objetivo te permita no estar en unos momentos sino poder disfrutar la ciudad de diferentes ángulos claro aquí tenemos el ejemplo de una licenciatura pero también pudo haber sido una boda en París me voy a trasladar a ejemplos entre Guatemala y Colombia y pudimos pudimos haber colocado ven y ¿por qué no realizas tu boda en el antiguo Guatemala? en la ciudad de Xela a los pies del volcán volcán Nacatenango en Guatemala en Colombia podríamos decir tu boda privada o un evento totalmente exclusivo y diferente en una finca de café en el eje cafetero podríamos estar hablando también de una boda distinta y un poco colonial si nos fuéramos a y le podemos poner incluso el nombre el apelativo como se conoce allá la tierrita ¿verdad? pero voy acá algo de voy acá entonces tú vas generando y haces que las personas no solo lleguen al lugar sino que lleguen con un propósito y que muchas veces este propósito les permita tener que su estadía sea un poco más larga porque imagínate si alguien va solo de paseo a voy acá posiblemente solo vaya un fin de semana pero si de repente le promocionas que la boda sea ahí y no es originario de voy acá también va a querer tener la luna de miel ahí cerca entonces vas a convertir que la estadía no solo sea de un fin de semana sino sea incluso de una semana y eso te permite a ti como agente de turismo poder vender diferentes actividades y destinos es así como es importante que nosotros podamos poder levantar estos anuncios y para ir finalizando dentro del ejercicio vamos a hablar de algunas características o cosas importantes que tú debes evaluar a la hora de considerar tener tus anuncios de una manera oportuna entonces dentro de estas características son características de texto la forma los modos en qué momento lo vas a hacer y estos ejemplos yo te mostré cómo vas a construir la parte visual y de texto ahora te voy a mostrar cómo se construye el cuerpo del anuncio como tal muy utilizado en medios digitales incluso lo puedes estar haciendo utilizar estas características en whatsapp entonces todo es cuestión que tú armes tus anuncios basados en estas reglas que nosotros te damos como tips y que te pueden ayudar definitivamente a que sea cada día más oportuno el mensaje entonces hagamos una pequeña revisión sobre cada una de las características que sin dudar te va a permitir que el anuncio sea más atractivo ya que cumple con estándares ya que cumple con información que las personas deben tener a la mano y que también va a permitir hacer un complemento efectivo de las imágenes que estás colocando entonces hablemos de estas características cómo va a ser mi anuncio relevante pues por sus características algo que nosotros tenemos que considerar es que si estamos vendiendo un viaje o un paquete tenemos que poner siempre la duración muchas de las personas pues ellos deciden algunos turistas o compradores van a decir qué fechas tienen para visitar pero recordemos de que principalmente los que van por temas de turismo ellos no quieren estar en un solo lugar y aunque lleguen a un destino en específico ellos quieren conocer lo más que se pueda ese lugar de allí que pasan una noche en una ciudad y luego pasan una o dos noches en una localidad cercana entonces especificar la duración del viaje luego otra de las cosas que tenemos que realizar es utilizar en la medida lo posible complementar las imágenes que estamos utilizando de los destinos con otro tipo de imágenes donde hayan personas y si podemos combinar las dos eso va a ser totalmente importante que quiero decir que si de repente yo estoy promocionando una playa en San Andrés y yo puedo tomar la fotografía de una persona en la playa en San Andrés disfrutando o descansando eso va a generar un impacto muy positivo en como la gente está viendo las cosas bueno no te olvides cuando tú hagas un anuncio en la imagen incorpora tanto en la imagen como en el texto el precio del viaje y si tiene algún descuento por ejemplo un viaje ida y vuelta puede costarte 300 dólares pero si lo compras entre el 1 de octubre y el 5 de octubre ya no te va a costar esa cantidad sino te va a costar un 20% de descuento un 20% menos si haces una compra de último momento ya cuando quedan solo dos espacios te puedo ofrecer un descuento entonces eso es importante que lo coloques en el texto de la imagen y que también lo coloques dentro del texto del enunciado o del anuncio como yo les hacía la reflexión normalmente el azul juega un papel muy importante en cuanto a temas de turismo y la razón es una psicológicamente presenta una sensación de viaje y de amplitud y esa sensación de que para los que viajan de una manera internacional o en vuelos locales a lugares que no quieren manejar durante muchas horas pues el cielo es una experiencia de estar en el avión eso es algo que la gente la motiva sin embargo el azul también juega ese sentido de pertenencia y de tranquilidad y de seguridad entonces eso por eso es que lo recomiendan como dentro de la psicología del color otra de las formas en cuales tú puedes tener un impacto importante es que todo este anuncio pudiera ser una animación específicamente crear un formato GIF o un video por eso es que te hablábamos del video el formato GIF es como un pequeño video con una oración mucho más corta entonces cuando hablamos de animaciones que si tu anuncio puede ser acompañado de un video de 30 segundos de 15 o de 45 segundos ese video puede tener mucha relevancia y definitivamente en un video vas a contar mucho más de lo que puedes hacer solo en una imagen bueno y por ejemplo incorporar mensajes como encuentra el tuyo o llamadas a la acción cuando vimos los diferentes anuncios nos dimos cuenta de que decía cotiza ahora viaja ahora viaja seguro ese tipo de mensajes reserva el tuyo hacen que las personas tengan un sentido de inmediatez y que definitivamente van a poder darle click al anuncio o llamar directamente a quien lo esté vendiendo a quien lo esté promocionando otro de los mensajes es últimos espacios ese funciona eso es que tú crees el sentido de inmediatez pero no solo últimos espacios sino lo tienes que complementar con últimos espacios llama ahora porque ya solo me quedan dos y si no llamas en este momento te vas a quedar sin tu viaje ese es el tipo de mensajes que van a funcionar en el tema de promoción turística y luego dentro de estos anuncios para ir finalizando nosotros tenemos que darles un sentido vivencial y por eso les mostré en los anteriores ejemplos cómo lo podemos hacer el destino con objeto que ya les expliqué el destino como un premio y luego el destino como un complemento y darle un sentido a la estadía como tal de la persona siempre debemos mostrar una imagen limpia del destino en los anuncios aquellos anuncios que de repente quieren mostrar muchas cosas que hacen tipo collage donde están mostrando un museo importante y a la vez quieren pegar un plato de comida y en la misma imagen quieren poner el instrumento de música de la región y en la misma imagen quieren poner cuál es la fruta que se da y en la misma imagen quieren poner si hay algún traje típico eso genera mucho desorden visual entonces no te lo recomiendo tienes que poner una imagen limpia del destino bueno y por último cuando estés formando un texto siempre debes promover el por qué visitar por ejemplo si estamos me hablan acá Fernando de la Montaña dice que los matrimonios en el lago sagrado de Tota Playa Blanca a tres mil metros imagínate por qué visitar porque es un lago y el lago tiene playa blanca es algo que no es tan normal pongámoslo entre comillas no es muy común verlo entonces en el texto tienes que poner esto precisamente gracias Fernando por tu colaboración y el ejemplo se aplica perfectamente realiza tu matrimonio en el lago sagrado de Tota cuenta con una playa blanca a tres mil metros por eso estoy dando un ejemplo entonces estas pequeñas acciones las puedes rematar con un reserva hora últimas fechas disponibles y lo terminas colocando tu número de teléfono tu número de whatsapp tu número de teléfono o un correo electrónico si le dices le tienes que decir a las personas en los anuncios que hacer una llamada a la acción y le tienes que decir a dónde de venir o puede ser un link a la página web entonces es importante que generemos los anuncios de esa manera es así que nosotros vamos a considerar después de hacer este recorrido cómo se forman cuáles son las estrategias para hacer anuncios cuáles son los medios que tenemos para hacer anuncios algunas herramientas que hoy las presentamos para que puedan generar ese contenido luego les hablamos de los diferentes anuncios cómo se manejan en las redes en los medios digitales tanto en Facebook como en Google algunos destinos algunas formas en cómo podemos utilizar la fotografía y los componentes de estos anuncios y hablamos de las características para que los mismos sean totalmente efectivos es así que tú puedes hacer que tus anuncios estén totalmente en forma voy a trasladarme ahora a un pequeño ejemplo ya para finalizar en Guatemala desde donde les estamos mandando un fuerte abrazo y los esperamos también ver por acá y nos habla de un anuncio y en forma explora ese explora es una llamada a la acción ese explora es ven ese explora es ven a conocer ese explora es ven a viajar y luego dice el país secreto o sea tiene un componente de decir no hablan directamente del país en una primera instancia sino dicen del país secreto lago de Atitlán están hablando precisamente de la locación si bien es cierto están promoviendo Guatemala pero están diciendo que el lago de Atitlán es un país secreto ven ven conoce esta particularidad y siempre siguiendo con la tendencia nos muestran un fondo azul donde nos recalcan el lago nos muestran que al fondo está la cordillera de volcanes ese volcán que ustedes ven enfrente los puertos hechos con madera las lanchas y te da una sensación de tranquilidad pero de en medio de esa sensación de tranquilidad tú puedes observar un componente importante una llamada a la acción por medio de un color cálido que mueve y que hace que tus ojos se muevan hacia esa sección y dice Guatemala corazón del mundo maya entonces es una forma en como un pequeño anuncio gráfico tiene tres componentes llamada a la acción psicología del color nos está hablando también de la experiencia inmersiva porque muchos pensarán bueno qué bonito será pararse en ese muelle y ver desde ahí el volcán o qué bonito será precisamente sentarse en esa balsa de navegar entonces la experiencia inmersiva te va a llevar a muchas cosas y esto lo podemos ir complementando con los textos que ya les he estado indicando entonces desde ya yo voy agradeciendo cuando estamos cerrando la sesión del día de hoy les agradezco a todos su participación los comentarios les pido que por favor cada uno de ustedes se suscriban al canal para que también puedan generar otro contenido nosotros estamos subiendo más contenido que les va a servir y que puedan seguir invitando a las personas a que se unan a estas sesiones cuando tenemos la próxima sesión el sábado este sábado de 10 de la mañana 11 de la mañana vamos a tener la otra sesión con interpretación territorial y desde ya les hacemos la invitación para que nos acompañen y que también puedan invitar a más personas del sector turístico y que puedan aprovechar estas sesiones entonces mi nombre es Nelson Osorio estaré con ustedes acompañándolos y estaremos traiendo otros expertos también para que podamos compartir no solo nuestro conocimiento y ustedes también nos puedan compartir sus experiencias agradezco a todos y a cada uno por su participación un fuerte abrazo y nos estamos viendo el día sábado muchas gracias a Nelson también a Pedro J. de León y a Fernando de la Montaña y a todos los demás que se están a posada ecoturística vía Rose muchas gracias a todos por acompañarnos entonces déjenos sus comentarios déjenos su calificación denle like al video y nos estamos viendo entonces el día sábado un fuerte abrazo para todos y nos vemos y nos vemos y nos vemos en el próximo Gracias. Gracias.